Silvia Sánchez de Beltrones, esposa del ex senador priista Manlio Fabio Beltrones, falleció la madrugada de este miércoles 17 de marzo. Una fuente cercana a la familia informó del deceso de la señora Silvia Sánchez a las 3 horas del miércoles en la Ciudad de México. La esposa del expresidente del PRI y madre de la senadora Silvana Beltrones padecía lupus eritematoso sistémico. Su cuerpo será velado en la agencia funeraria de Galloso de Félix Cuevas. Gracias por ver el video.